dedicados pura y exclusivamente a la medicina. Sí, Moni, estás en el aire nuevamente. Perfecta imagen, perfecta señal y mejor audio. Ahí estamos. ¿Me escuchás mejor ahora? Perfecto, perfecto. Bueno, te cuento. Sí, estos problemas técnicos suelen suceder. Pero bueno, vamos a ir subsanándolo. Estábamos contándole a la gente que hoy es el día del cáncer, 4 de febrero. Estábamos haciendo una referencia del centro oncológico que tenemos en Sunchales. Estábamos un poquito alabándolo al centro oncológico y a todos sus referentes aquí y haciendo un repaso de lo importante que es para todos, doctor. Yo quiero que me cuente cuántas personas más o menos desde que se inauguró, un número estimado nada más. No quiero un número fino, quiero un estimado. Y quiero que me cuente que de esa división usted me haga quiénes son mayores, quién es un término medio en edad y si tienen muchos chicos. Sí, bueno, la inauguración, mirá, no tengo el número exacto ahora acá, pero tenés que calcular que aproximadamente hemos tratado con redoterapia. Después hablamos de consultorio, de tratamientos oncológicos ambulatorios, quimioterapia ambulatoria. Aproximadamente un promedio de entre 35 y 30 pacientes por mes. Uno nuevo por día, un poco más también. Más o menos, llevamos ya en marzo, vamos a cumplir los años. O sea que acá la cuenta, más o menos, estamos cerca de los mil pacientes. En total hay un poquito más de mil, porque hay pacientes que vienen a hacer quimioterapia y no a radioterapia. Entonces es un centro donde incluso hay pacientes de consulta y no se tratan, ¿no? Porque o no necesitan tratamiento, o necesitan otro tipo de tratamiento que no es el de radioterapia, sino que es quirúrgico. O sea que hasta aquí también llegan las personas que vienen por una consulta al respecto y nada más. Por ahí se interpreta que las personas que ya vienen aquí ya vienen con un diagnóstico, por eso le pregunto, doctor. Sí, sí, vienen muchas personas en consulta con un diagnóstico para saber si lo que le indicaron en otro lugar del país es correcto, si el diagnóstico es el correcto. Bueno, hoy es un centro de referencia. Doctor, usted hace muchos años que ejerce la medicina, ¿sí? Le toca, usted es de Rosario, recién charlábamos de dónde viene. Viene, está aquí, conoce gente de todos lados. ¿De dónde es más lejos que ha venido un paciente a la ciudad de Sunchales, al centro oncológico? Mirá, tuvimos, uno de los primeros, creo que fue la primer paciente, fue una nenita, una niña de Bolivia, de La Paz. Creo que fue la primer paciente. Se comunicaron conmigo, bueno, fue una... Y justamente hace poquitos días nos mandó una foto de la mamá, que yo no la reconocía, la paciente. Estaba enorme, había crecido, ¿viste? Cuando los chicos... Tenía, Barbarí, tenías siete años, seis años, no me acuerdo ahora. Bueno, estaba irreconociblemente bien, ¿no? Divina. Bueno, nos mandó una foto de ella. Estuvo ocho semanas acá. Tiene un tumor cerebral, así que estuvo muy bien. Y está viva y muy bien. Así que, bueno, un regalo, una caricia en la alma. Absolutamente. Doctor, las personas que llegan al centro oncológico, ustedes también les asesoran dónde instalarse, dónde parar. Las chicas de administración realmente son una parte importantísima, fundamental para cada una de las personas que llegan, porque deben llegar con mucha tranquilidad, si se puede decir. Sí, mirá, yo creo que es fundamental, cuando llega el paciente al centro, que alguien les dé una sonrisa, les regaló una sonrisa. Las chicas pueden equivocarse en cualquier cosa, excepto en no reírse. O sea, reírse en el sentido... Sí. O sea, el afecto, la calidez, lo puede todo, y creo que eso es una parte importantísima. Y ellas son muy importantes, porque además ejercen el rol no solamente de recibir los datos, sino de intercambiar, relacionar, quiénes son las personas con las cuales se puede hablar acá en Sunchales, quiénes... O sea, hemos ido armando de a poquito, porque no había nada. Yo siempre digo que cuando vinimos a ver este lugar, está barato. Y hoy está todo esto que no es... Yo siempre digo que el edificio es una enorme parte fundamental, pero lo más importante es a ver si imaginamos. Yo tengo una historia, bueno, yo estuve un tiempo haciendo mi práctica oncológica en Estados Unidos, en Houston, en Texas, que es un gran centro, MD Anderson Cancer Center, un centro importantísimo, y cuando me volví a Argentina, el director, bueno, estuve en una charla agradeciéndole, y yo, no, bárbaro, pero ¿sabes qué pienso yo siempre? Que los que realmente fueron muy importantes, fueron los que se pudieron imaginar que esto lo podíamos hacer. Imaginar, no sé si me interpreta lo que tenemos. O sea, que uno se puede imaginar cosas, y por supuesto le sigue el deseo de hacerlo, y la convicción de hacerlo, lo que se puede hacer, ¿no? Y acá hubo esa conclusión. Y por supuesto el recurso. Sí, los recursos que son fundamentales, pero creo que el hecho de el solo pensar, hacer semejante centro oncológico, traer la gente, toda la tecnología que se trajo, nace desde la necesidad, y desde el compromiso que se tiene con la gente, y desde Atilra eso es lo que vemos siempre. Desde, sea su cabeza que es Etiponce, hasta el resto, siempre vemos el compromiso que tienen para todas las personas. El cáncer, uno dice cáncer, y durante mucho tiempo se relacionó la palabra con cáncer-muerte directamente. Hoy tenemos un porcentaje muy grande de esta enfermedad que se puede curar. Más o menos cuánto es, doctor? Mirá, yo creo que todo es muy relativo, porque si vos te ponés a pensar cómo era nuestro mundo hasta marzo, antes de marzo. Yo cuando se largó el tema de la pandemia estaba en un congreso presentando un trabajo del centro oncológico, acá es un chárez, en Santiago de Compotela, en España. Fue cuando vi por televisión y empecé a ver los primeros ciudadanos chinos con barrigo. Y ahí me di cuenta, algo está pasando. O sea, por suerte yo llegué bien, pero si vos pensás en lo relativo que es todo, en ese momento el mundo era un mundo, después el mundo ha cambiado muchísimo. Y lo llamativo de esto es que el tema del cáncer, que de alguna manera tiene algunas características de pandemia, porque está en todo el mundo, no hay diferencia de razas, no hay diferencia de regiones, lo sufren mucho más aquellas regiones que son más pobres, y es verdad eso, los pacientes con cáncer son el cáncer más frecuente en los grupos, digamos, de menores ingresos, de menores recursos, o sea, que tiene algunas similitudes, pero todo es muy relativo. Y cómo esto ha cambiado, vos decís, ¿qué pasó? La pregunta de nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con el cáncer mundial? ¿Quién se preocupó por el cáncer mundial? Bueno, nosotros estuvimos acá, está claro que estuvimos funcionando con todos los recaudos, no tuvimos, por suerte, problemas con nuestros pacientes, porque nos cuidamos mucho, hay una aclaración, el porcentaje de pacientes con cáncer infectado de COVID es bajísimo, a pesar de que es una población frágil y muy susceptible, eso significa que seguramente se han cuidado muy, muy, muy bien, muy, muy bien, lo que significa que cuidarse, tal cual las autoridades nacionales, es una parte importantísima de que es una similitud de no tener COVID. Con el cáncer es lo mismo. El cuidado personal, eso de quién soy, a dónde voy, qué hago, qué hago de mi vida, para el cáncer es fundamental. No fumar, no tomar alcohol en exceso, no comer adecuadamente, hacer actividad física, no ponerse al sol, hacerse los controles, vacunarse. La gente dice, no, la vacuna, hay vacuna antiviral como el HPV y para hepatitis B que son anticancerosas. Era una de las preguntas que quería hacerse, hacerle, porque la verdad es que hay esa duda en la población, si ahora las personas, si las personas con cáncer se van a poder vacunar por COVID, si va a haber alguna contraindicación, si ustedes consideran, o sea, si esta recomendación es fehaciente. Mira, es todo muy, o sea, primero, yo la primera entrevista que vi cuando pasó la pandemia fue un médico hindú de la India que trabaja en Inglaterra, un infectólogo de primer nivel, y le dije, doctor, ¿y qué va a pasar? Me dice, cuando esto termine, se lo cuento. tenía una posibilidad, vos ves el currículum de esa persona, es brillante, o sea, como diciendo, estamos ante algo que no conocemos y que estamos empezando. Sabemos algunas cosas, por supuesto, conocemos muchas cosas, en general nosotros somos muy cautelosos con los pacientes de la India, en todo, somos muy cautelosos, desde todo punto de vista, pero sabemos, por ejemplo, que los pacientes que están recibiendo algún tipo de inmunoterapia, que hay inmunoterapia para el cáncer, no pueden vacunarse, ¿sí? o que están haciendo tratamientos quimioterápicos muy intensivos, no pueden vacunarse, pero el resto de los pacientes que están en un control, en un seguimiento, pacientes con tumores de mama que están haciendo hormonoterapia, son tratamientos no invasivos, nosotros estamos recomendando la audiencia, o sea que cada caso se decide en forma individual, hay que ver si el paciente es todo una, pero sabemos que es una población con más riesgo, pero también sabemos que se infectan mucho menos, y eso indudablemente por el cuidado. Esta población de la que usted habla con más riesgo, ¿ha caído la cantidad de consultas en el 2020 o siguió asiduamente la gente haciendo las consultas para diagnosticarse? Mira, hay alguna información que dice que en realidad hubo menos consultas de prevención, o sea que la gente ha ido menos a hacer sus controles, y es una realidad, ¿no? Difícilmente, es muy difícil y hay que verlo por región, cuál ha sido el porcentaje de censo, pero en general ha habido menos consultas de prevención. Los pacientes que se han enfermado han consultado, nosotros hemos tenido muchísimo trabajo, nosotros hemos trabajado mucho, pero hubo una tendencia por el temor, por el encierro, especialmente a las personas mayores y con algún tipo de trastorno asociado, diabetes, hipertensión, algunas cosas que enfermedad por una actividad crónica, eso hacía cambiar. ha caído como en todas las consultas y por todos los diagnósticos, todos comentan, todos los profesionales comentan lo mismo de que hubo una etapa del 2020 en que la gente dejó de acercarse. Doctor, yo le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dispensado, lo dejo que siga con sus pacientes que son de todos lados, los estuvimos viendo. Gustavo, yo te vuelvo a encontrar a vos en el estudio en un ratito y a la tarde para hacer otras notas. Perfecto, Moni. Muchas gracias. Para nosotros son fundamentales, el promocionar que la gente se entere de esto es crucial. Y otra cosa que quiero remarcar, acuérdense y por ejemplo tenemos un acuerdo, se firmó un acuerdo con el IAPO para la atención de todos los pacientes de la provincia de Santa Fe, beneficiaros del IAPO que es la organización más importante de la provincia que se puede atender de forma gratuita aquí en el centro. Creo que es un acuerdo histórico, un acuerdo histórico porque el Ministerio de Salud que la provincia haga un acuerdo con un centro de altísima tecnología como este, creo que es el darse cuenta de la necesidad, el darse cuenta que es mucho más importante que decir, bueno, pongo la firma, el darse cuenta es que se dieron cuenta que Santa Fe, bueno, esto me alegro por la provincia, por el gobierno porque se dio cuenta que la provincia de Santa Fe no termina en Santa Fe, en Santa Fe o en Rosario sino que va mucho más arriba y el país también más arriba. Entonces, creo que eso es un acto de reconocimiento y de comprensión de esta situación. Por eso la firma del acuerdo que para nosotros es fundamental. Vamos a acceder a un montonazo de personas que no solamente para hacerse la terapia sino para que venga a consultar muchos de los pacientes que vienen no se trata. Muchas veces recomendamos el no tratamiento en la provincia de Santa Fe. No todos los pacientes en un cáncer necesitan la cáncer. Esa es una cosa importante. Es fundamental. Es un tema para esplayarnos muchísimo, doctor, pero se nos está yendo la hora, ya me están diciendo que ya... A mí me hacen hablar y a Bacamay de... Absolutamente. Yo sé que... Por eso, le agradezco mucho siempre que podemos conversar ustedes siempre se esplayan un montón en los conceptos. Una vez más, muchas gracias por recibirme y bueno, gracias Gustavo por el tiempito de más que te saqué hoy. No, para nada Moni, nada, es un gustazo, además salió excelente, hicimos el duplex por supuesto a través de la red social, a través de la radio, esta excelente imagen, han trabajado mucho. Agradecerle también a Pauli que nos está acompañando, al doctor Buenoñabral y a vos y nos reencontramos mañana Moni, ¿te parece? Dale, desde las nueve y te termino de contar el resto de lo que voy a charlar con el doctor ahora. Perfecto, fantástico, gracias, vamos.